Arde Europa. Una serie de incendios se extienden por el continente. La situación más crítica se localiza en Navarra, España. Cientos de efectivos trabajan a contrarreloj para intentar controlar las llamas. Al menos ocho pueblos han sido desalojados, pero los fuertes vientos, que han alcanzado los 100 km por hora en algunos puntos, dificultan el trabajo de los bomberos. En Zamora, noroeste de España, 25.000 hectáreas en la reserva de la Sierra de la Culebra han ardido por culpa de otro incendio. En esta provincia, el fuego está controlado y los vecinos que habían sido evacuados han podido volver a sus casas. En Alemania, al menos 700 personas han sido evacuadas de varios pueblos en el suroeste de Berlín, la capital alemana. La causa ha sido un incendio en unos bosques cercanos a estas localidades. La policía ha dado orden a los habitantes que cumplen con las instrucciones de las fuerzas de seguridad para organizar la evacuación. Francia también ha tenido que enfrentarse a un incendio en el departamento de Aveirón, en el sur del país, que ha arrasado 430 hectáreas. Tras la intervención de 150 bomberos y la evacuación de unos 60 vecinos, las llamas ya han sido sofocadas y no ha habido ninguna víctima.